Uno dice que no es otro que vale, otro que vale Uno dice que no es otro que vale, otro que vale Uno dice que no es otro que vale, otro que vale Uno dice que no es otro que vale, otro que vale Uno dice que no es otro que vale, otro que vale Uno dice que no es otro que vale, otro que vale Uno dice que no es otro que vale, otro que vale Uno dice que no es otro que vale, otro que vale Uno dice que no es otro que vale, otro que vale Uno dice que no es otro que vale, otro que vale Uno dice que no es otro que vale, otro que vale Uno dice que no es otro que vale, otro que vale Uno dice que no es otro que vale, otro que vale Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, tener contigo Uno dice que no es otro que vale, otro que vale Uno dice que no es otro que vale, otro que vale, otro que vale, otro que vale Tina, yo quiero estar contigo, bailar 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 cont Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, hay besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, va a tener que loca. ¡Gracias! ¡Gracias!